Multiverse Dreams, hasta el estar en el área, yeah, venas Una vez pensé que me quedaría contigo para siempre Que no habría nadie que podría romper Esa unión contigo solo me hacía perecer Y yo ciego estaba sin darme cuenta Golpeándote a ti la puerta Sé que yo llevé por ambos la línea Te rea y te reate otra vez en mis venas Ven a ver todo lo que tú te perdiste Ven a ver Porque fuiste así With me Conmigo, sin mí Que todo tome su curso de crucero VIP Que te llevé a otros puertos Sé que suena funesto este fuerte sentimiento Siento una parte de mi alma Maldiciendo todas las cosas con calma Solo son restos con rezos Vuelvo desde las cenizas y huesos Y una vez pensé Que me quedaría contigo para siempre Que no había nadie que podría romper Esa unión contigo solo me hacía perecer Y yo ciego estaba sin darme cuenta Golpeándote a ti la puerta Sé que yo llevé por ambos la línea Interna, internate otra vez en mis venas Ven a ver todo lo que tú te perdiste Nena, 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 nena Todo lo que tú te perdiste Yeah, 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 yeah Yeah, Australia está en la casa No, 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 no